Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a mostrar un haul de ropa de Shein. Ustedes ya verán que en el canal siempre les comparto ropita de Shein. En esta ocasión toda la ropa me encantó y es más ropa como para una ocasión especial, ya sea el día de Acción de Gracias si lo celebras o a lo mejor estás buscando ropa para Navidad o Año Nuevo, fiestas de finales de año. Así que te va a encantar la ropa que te voy a mostrar el día de hoy. Esta prenda es de ahí. Sinceramente me encanta, creo que se ve hermoso. Es un vestido verde, esmeralda, perfecto para la ocasión, ya sea para Thanksgiving o para Navidad. Me gustó demasiado, tiene botones aquí y en la descripción les dejaré todos los enlaces. No sé si ustedes saben que Shein está teniendo su venta anual de el Viernes Negro, así que aprovechen. Aquí les voy a dejar el descuento tanto como en la descripción. Si vives en México también puedes hacer tu orden y ahorrarte un dinerito, así que ojalá y aprovechen el código de descuento. Utilicen el mío para que me ayuden y pues vamos a comenzar con las bellas prendas de esta ocasión que me encantaron. De verdad que siempre me gustan, pero hoy más, 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 más. Miren, este siguiente vestido era de mis favoritos que quería ponerme ahorita, pero no sé, siento que me gustaba más el verde. El material, todo me gusta y son como vestidos pegaditos aquí a la cintura y luego se abren que hace que se vea uno más acinturadito, ya saben. Y este viene como con un print de tipo leopardo, bellísimo, campana ancha, la manga, hermoso, con unas botas altas negras. Siguiente prenda, la Amé también, de hecho creo que es súper sexy. Viene con su cinto y de hecho encargué otra, una chaqueta que viene con otro cinto y yo puedo utilizar cualquiera de los dos. Pero viene también con su cintito y para hacer tu nudo en la parte de enfrente, de tubo, strapless, súper sexy. Espero que me quede bien ajustadito para que se vea muy, 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 muy bonito. Ya me lo imagino con unos tacones súper sencillos y a lo mejor el cabello suelto o recogido se miraría súper bien con unos aretes llamativos. Desde ya que se estaba utilizando el cuero, así que por eso elegí este vestido. Me encanta. No sé si ustedes se metan a la página de Shein seguido, pero casi todos los días se están agregando ropa nueva. Y cuando yo estaba viendo la página que iba a encargar, miren, encontré vestidos hermosos. Hay un montón de estos vestidos de lentejuela cortos, tipo como batita que se atan en la parte de enfrente. Había más estilos, eso sí, pero este fue el que yo elegí. Tiene negro también en lentejuela, bellísimo. A ver cómo me lo pongo, pero creo que necesitas ponerle aquí un segurito, que eso no es problema. Yo siempre los seguros los utilizo para donde quiera y como quiera. Cuando les dije que este jo era de vestidos y ropa festiva, no les mentía. Miren, este es uno de los vestidos que elegí. De hecho, yo quiero tomarme fotos familiares, quiero unas fotos muy lindas, bonitas. Igual lo puedes utilizar por una ocasión especial, una boda o si vas a tener tu fiesta de navidad o de fin de año súper glamorosa. Bueno, pues puedes llegar con un vestidazo de estos de pies a cabeza de lentejuela. ¿Te imaginas? Es súper largo y muy, muy, muy sexy en mi opinión. El corte B está hermoso. Tienen más estilos de este por si están interesados. Este siguiente vestido lo amo, se ve un poquito arrugado. Yo tenía, a lo mejor me lo vieron en un arréglate conmigo que hice meses atrás, yo creo. El vestido era morado y como yo sé lo bonito que armaba ese vestido, dije, bueno, ya dicen más, vale malo por conocido, ¿verdad? Ya sabía yo cómo me iba a armar ese vestido. Así que elegí el guindo perfecto para estas temporadas. Ya saben que el rojo, guindo, verde son muy de nuestra temporada de navidad. Entonces, el dorado. Y elegí este rojo hermoso que yo sé que me va a quedar muy, muy bien. De vestidos también elegí este otro rojito que parece una tripa pero es de suéter. Y este me gusta mucho, ya tengo en los otros colores. Tengo, creo que lo manejan en negro, café, khaki, muchos, muchos tonos. Y me faltaba el rojo y de verdad que estos están hermosos, están muy económicos, están súper cómodos y calientitos. Igual te los puedes poner con unas botas o botines y se ven muy, muy bien. Ahora, este es el saco que les dije, la chaqueta. Súper, no sé, se ve como exagerada a lo mejor. Va a haber personas que no les va a gustar. Pero a mí sí me gusta, siento que es para la ocasión, o sea, para despedir el año, para una cena, algo importante. Necesitas algo de esto. Y les digo que se está pegando muchísimo la tendencia del fuero falso. Entonces, se me hizo bonita y tiene su peluchito aquí. Vamos a ver cómo me queda. También tiene pelucha en la manga con un pantalón negro, unos botines negros, todo de negro y hasta para un look medio casabalón lo puedes sacar provecho. Miren, este vestido es exactamente como el rojo, pero en negro. Ya saben que el negro no puede faltarnos, el negro no saca de cualquier apuro. Y si no te arriesgas a ponerte a lo mejor el rojito, bueno, el negro más seguro. Yo sé que este les va a encantar. Orma muy bonito. Lo único que sí, este no viene en el mismo material que el rojo y el morado. No sé por qué, pero no viene igual. Creo que es una cosita, un pelito diferente al otro. Pero igual es el mismo corte más o menos. Y yo siento que va a quedar muy bonito también. Como les mencionaba al comienzo, ya saben que el rojo no puede faltar. Así que elegí este vestidito rojo. A lo mejor para unas fotos o algo. Creo que se va a ver muy padre. Y me gustó de que viene como... Siento que esto es fácil de utilizar y no batalles. Porque hay otras veces que compras un vestido pegadito, pegadito. Y no te lo pones porque se te pega la panza, se te pega aquí, se te pega allá. Y este trae arruguitas por donde quiera. Que va a disimular. Y de hecho esta parte se ve hasta bonito en la parte de atrás. Y en la parte de enfrente como que te va a disimular. Lo que no queremos que se note tanto. Este estilo yo pienso que va muy muy bien para ocultar. Eso que queremos disimular después de la cena. Ahora, para las chicas que son un poquito más atrevidas. Tengo este vestido negro hermoso. Creo que de cierta parte por abajo viene como... Como transparente y de las mangas. Lo cual lo hace súper sexy. A lo mejor para una noche que vas a salir con tu pareja. Cenar, a un baile, algo. Está bien. No está demasiado corto. Es lo que me gusta. Está larguito. Pero está como sexy. Y también viene con sus arruguitas. Que eso nos ayuda a ocultar todo. Ya saben. Nos gusta comer y no nos gusta hacer ejercicio. Entonces, pues... ¿Cómo está la cosa? Este siguiente vestido lo vi y se me hizo bellísimo. Amarillo. Ustedes saben que me encanta el amarillo. El mostaza. Viene destapado de la parte de atrás. Este sí es cortito. Y estoy pensando como una ocasión para utilizarlo. También lo tienen en azul. Pero ya saben. Yo me iba a arriesgar. Entonces fui por el amarillo. Me encantó. Este siguiente vestido se me hizo muy tierno. Para las chicas que son más tiernas. Que no les gusta ser tan gatúbelas. Tan sexys. Como es tierno. Es femenino. Yo pienso que con el estampado que tiene. Las rosas. Los colores. Está perfecto para una noche de navidad. Una cena navideña. Fin de año. Unas mallas negras. Se miraría súper bien. Y unos raconcitos o unos zapatos cerrados. Yo pienso. Unos botines. Este siguiente vestido me encantó. Porque se lo vi a la modelo. Y traía como una gorrita negra. Y botas. Unas botas como altas. Y se miraba muy bonito. No sé si tenía un cintito. Creo que no. Y me gustó como lo puedes hacer que se vea casual. De esa forma. O puedes lograr que se vea un poquito más elegante. Este siguiente vestido me gustó de que no es el típico vestido como para navidad. Y así de este haul. Es un poquito más medio casualón. Pero igual con unos tacones se ve bonito. Y lo he estado viendo muchísimo. Creo que puedes ajustarlo con un cinturoncito. Creo que no lo trae. Pero igual yo sé que con uno negro bien ajustado. Quedaría muy padre. Con unas botas altas. Es como tipo saco. Pero o sea vestido. Se ve chido. De mis partes favoritas de este haul. Son estas prendas. Que les voy a mostrar a continuación. Son sets. Que es el saquito. El chalequito. Y viene con su chorecito. Chorecito. Viene con su chore en la parte de abajo. Y su saquito. Que viene largo. Este a lo mejor con unas botas altas. O a lo mejor también. Si no quieres enseñar pierna. Puedes usar una malla. Unas medias negras en la parte de abajo. Y se va a ver muy bien. Con una blusa negra. De manga larga. Cuellito alto. O una blusa blanca. Lo que tengas a la mano. Va a quedar muy bien. Y es como calientito. Los botones. Muy bonitos. Como de florecitas. Y yo todo lo encargué en talla mediana. Me gustó mucho. Siento que se ve de muy buena calidad esto. Con una boina. Y este siguiente. No sé cuál amo más de los dos. Este me medí el saquito. Y ni me han dado a hacer. De verdad que me quedó súper bien. Y este igual lo puedo utilizar. Con cualquier otra prenda. Otra cosa. Pero este viene con una falda. Que yo creo que con unas medias también. O simplemente unas botas altas. O los dos botas y medias altas. Si quieres. Se ve muy bien. Y una blusita negra abajo. Y voilà. O sea se ve carísimo. Y realmente esto no está caro. Esto está perfecto para. Navidad yo creo. Año nuevo. Para una reunión familiar. Donde quieres producirte un poquito más. Yo amo. Amo los sets. Y este me encantó también. Pero es un poquito más sencillo. Viene nada más con su blusita. De tres cuartos. Y un corte peplum. Y el pantaloncito. En la parte de abajo. Me lo imagino de muchas muchas formas. Pero estos sets están muy padres. En este haul tengo únicamente dos suéteres suéteres suéteres. Que también se mirarían muy muy bien para una reunión familiar. Para fin de año. Que les va a encantar. Este para empezar. Es como un vestido suéter. Color. ¿Qué color es? Es cafecito. Oro. Con lentejuelas. Está hermoso. Y siento que va a quedar como. Puedes. Que te quede como caído del hombro. Con unas botas altas. Y este lo agarré en talla M. Si me aceptan un consejo. Yo creo que viene amplio. Entonces. Si eres M. Agarra un S. Como ven. Se ve bastante amplio. Y yo. Regularmente soy un M. Y. Siento que va a quedar como. Flojito. Y. Si quieres que quede flojo. Pero no tanto. ¿Verdad? Y viene bastante largo. Entonces. A ver cómo me queda. Pero está muy bonito. A lo mejor con un vestidito negro. O nude. En la parte de abajo. Para que. No se te vaya a transparentar. Nada. Pero está hermoso. Hermoso. Me encantó este. Se ve. Se ve muy 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 bonito. Ahora. Como saben. Es la temporada de la sudadella. Egras de los suéteres. Y qué mejor que estos suéteres con estilo. Este me encantó. Miren. Las mangas. Vienen como un poquito más anchas. Y con este tipo de barbas. Que pompones. Se ven muy bonitos. Y. Siento que esto es donde te pregunta la gente. ¿Dónde compraste eso? Porque tienen tan único el estilo que me encantó. Hace tiempo compré uno de estos. Creo que lo compré en otra tienda. Y era rojo. Y vi este y me encantó. Dije. Lo puedo combinar con muchas cosas. Y está muy. Me gustan prendas cuando tienen así su propio estilo. Y está bonito. A lo mejor van a decir que parece un trapeador. Pero a mí sinceramente me encanta este. De hecho agarré dos. Miren. Este es el otro. Con... Son un poquito diferentes. Como este viene el hilito más cerrado. Y el otro como que esponjadito. Son iguales. Pero no. Como uno viene más cortito que el otro. Este viene más corto. Y este más largo. Pero si se lo imaginan con un vestido negro en la parte de abajo. Y unas botas largas negras. Creo que aunque se ve llamativo esto. El negro del vestido y las botas negras. Como que no... Como que lo disimulan un poquito. Igual este. A lo mejor este sí te lo puedes poner con un vestido de cualquier otro color. Si no te animas por ejemplo. Pero arriesguense. No tengan miedo. La última prenda. Creo que sí es la última que les quiero mostrar. Es este... Chamarrita. Saquito se puede decir. Trae sus botones. Y lo que me gusta es de que son de esos... Que se abren y se cierran bien fácil. Trae sus bolsitas. El color. Y este lo he estado viendo en otras páginas. Y... Este si van a hacer su orden. Bueno. Pueden aprovechar y agarrarlo de aquí. No es necesariamente para una ocasión especial. Pero... Me gustó mucho que quise ordenarlo. Y mostrárselos a ustedes. Pues bueno muchachos. Hemos llegado al final de este video. Ojalá y les haya gustado. Todas las prendas. Sinceramente son vestidos muy... Muy bonitos. Para cualquier ocasión especial. Ojalá les guste. Les dejaré enlaces en la descripción. Ya saben. Pueden utilizar mi código de descuento. Para aprovechar esta venta de Black Friday. Que van a estar teniendo ellos. Creo que la oferta se termina hasta el 29 de noviembre. No estoy muy segura. Pero como quieran en la descripción. Les dejaré más detalles. Muchísimas gracias por acompañarme. Y si Dios quiere. Nos vemos mañana. Aquí con otro video. Así que las espero mañana en el mismo lugar. En el mismo canal. No olviden suscribirse. Compartir al canal. Y regalarnos un like. Así que nos vemos. Y díganme abajo en los comentarios. Cuál fue tu vestido favorito. Bye. No olviden suscribirse. 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 No olviden suscribirse.